Bueno, este es un barrio de 57 viviendas que empezó a construirse en el 2012. Las viviendas en sí se gestaron con fondos de nación y se hicieron a través del municipio y desde el IPB con fondos provinciales se ha desarrollado toda la parte de urbanización. Como llevaba mucho tiempo de ejecución este barrio, era la necesidad porque la gente ya sabía, ya estaban adjudicadas y bueno, había que resolverle el problema habitacional a los vecinos de San Martín. Consultarle por los demás barrios que están en construcción en la provincia, puntualmente en el cierre de la última gestión hubo sorteos de viviendas, ¿cómo se viene trabajando con eso? ¿Se va a poder cumplir? Bueno, en este momento hay casi 50 barrios en ejecución y se están trabajando por etapa porque solamente contamos con los fondos provinciales y bueno, a medida estamos priorizando los barrios que están de mayor a 70% de avance de obra. Bien, bueno, justamente en ese sentido está previsto que cada tantos meses se pueda justamente... Sí, sí, estamos armando un programa de fechas para que se vayan entregando a medida que se van finalizando las obras. Bien, estos son los barrios justamente sorteados en el último tiempo. Sí, la mayoría ha sido sorteado. Bien, en cuanto a los que vienen con asistencia justamente financiera a través de gremios y demás, ¿cómo se está trabajando en ese sentido? Están en la misma situación que los demás barrios. Bien, se está priorizando justamente los de mayor avance. Los de mayor avance, sí, sí. Y aquellos que aún no han comenzado la ejecución justamente, ¿cómo se va a plantear eso? Bueno, la obra que no empezó en ejecución en este momento está parada hasta que podamos terminar con estos barrios que son 50 barrios, son un montón de barrios y bueno, como le vuelvo a decir, estamos trabajando solamente con fondo provincial. ¿Se está trabajando igual gestionando para tratar de conseguir algún avance a nivel nacional? Sí, se está tratando de conseguir, hemos estado en Buenos Aires, bueno, pero bueno, es de público conocimiento que todavía el Ministerio de Infraestructura ya no existe y todavía están organizándose desde Buenos Aires, entonces, pero nosotros no podemos parar las obras que ya están ejecutadas y por eso nos estamos manejando con fondos provinciales. Gracias.